Escucho tu corazón, Nicaragua linda de mis amores Y me lleno de esperanzas y me adentro en el amor Cuando pienso en lo bueno que vendrá Trabajando juntos, construyendo juntos Un futuro juntos, sumando amor a Iván El vicepresidente de la república, Moisés Omar Ayes Leven Se encabezó este domingo 23 de octubre Caminatas por amor a Nicaragua en los departamentos de Masaya y Granada Invitando a toda la comuna a votar este 6 de noviembre Por Daniel y Rosario en la casilla 2 Dijo en las caminatas que los nicaragüenses tienen el derecho de elegir a su gobernante Hay que llevar a nuestras familias, hermanos, amigas para ratificar el voto por el buen gobierno del Cintí Daniel Ortega y la compañera Rosario Mencionó que Nicaragua es un país de oportunidades Donde el que invierte lo hace con seguridad Votemos para hallan más escuela, hospitales Y para que la economía de este país crezca más y más En este nuevo periodo la fórmula del comandante Daniel Ortega Y la compañera Rosario han visto el progreso del país Que hoy goza de nuevas oportunidades Donde los protagonistas Es el pueblo que hoy vive feliz en paz Dijo Ayes Levens Libertad, igualdad, fraternidad Y otra y otra vez triunfará Nicaragua Triunfará porque hay paz y amor y dignidad Así cantaba los masayas y granadinos Alzando sus voz y banderas que juntos Se suman a la gran victoria que les prepara este 6 de noviembre Para seguir disfrutando de los buenos proyectos Que han beneficiado a los nicaragüenses Un festival de cultura, colores y alegría Realizó la comunidad de Masaya En respaldo al comandante Daniel Ortega Y la compañera Rosario Murillo Fórmula presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional La comunidad agradeció los avances que han tenido Gracias a las políticas del gobierno sandinista Avances en salud, educación Son parte de las restituciones de derecho A las que hoy tienen acceso mujeres y hombres La señora Alma Victoria Valverde Habitante de Masaya dijo Queremos salir adelante Ahora contamos con una salud digna Podemos ir a los centros de salud y gozarla Podemos ver que nuestros hijos estudien Todo esto solo con Daniel y Rosario Siempre vamos a estar al frente Entre la multitud un pequeño militante del Frente Sandinista Lleno de valor revolucionario subió a la tarima Y pidió al vicepresidente de la república Declamar un poema titulada A la revolución el niño Alfonso Dionisio Moraga De tan solo 11 años Y del departamento de Masaya Sorprendió a toda la comunidad de tan congruente voz Por su declamación Seguidamente presenciarán videos Sobre las actividades de cierre de campaña electoral Que encabezó el vicepresidente de Nicaragua Moisés Omar Ayes Levens Juntos seguiremos adelante Siempre al frente Nicaragua Juntos seguiremos adelante Siempre al frente Nicaragua Juntos seguiremos adelante Siempre al frente Siempre al frente ¡Viva Daniel! ¡Viva el compañero Rosario! ¡Viva el chute estadounidense de la zona nacional! ¡Vamos a votar el 26 de noviembre en Canca Junta! ¡En Canca Junta! ¡Otruta Junta! ¡Viva el chute estadounidense de la zona nacional! ¡Viva el chute estadounidense de la zona nacional! ¿Dónde están? ¡No la oigo! ¡Vamos a votar el 26 de noviembre en Canca Junta! ¡Viva el chute estadounidense de la zona nacional! ¿Por quién? ¡Por Daniel y Rosario! ¿Por quién? ¡Por Daniel y Rosario! ¿Por quién? ¡Por Daniel y Rosario! ¿El 6 de noviembre en Canca Silla? ¡En Canca Junta! ¿Por quién? ¡Por Daniel y Rosario! ¿Y Masaya qué dice? ¡Este gran municipio! ¡Nuestra cuna del folclor! ¿Qué dice? ¡En qué casillo va a tener el 6 de noviembre? ¡En Canca Junta! ¡En Canca Junta! ¡En Canca Junta! no lo vengo muy bien, ¿por quién? Por Daniel y Rosario, así es hermanas y hermanos de esta bella ciudad como lo ven más allá. El 6 de noviembre vamos a ir los nicaragüenses a ratificar, a ratificar a ese buen gobierno que hemos tenido en estos últimos 10 años. Bueno, nosotros sabemos, ustedes lo saben, Pasaya, Nicaragua, Granada, Chinatea, Corinto, Chontales, Huaco, lo saben. Nicaragua ha ido creciendo, Nicaragua se ha ido desarrollando en los últimos 10 años. Nicaragua ha tenido lo que nunca habíamos querido en décadas anteriores. Nicaragua ha duplicado la cantidad de carreteras, de kilómetros en estos últimos 10 años. Y eso ha sucedido porque tenemos un buen gobierno, porque tenemos el gobierno de Daniel Ortenga, Saber y Rosario. Y eso ha sucedido porque tenemos al Frente Sandilista de Liberación Nacional gobernando en este país. Por ello, este 6 de noviembre me decían ¿en qué casilla? ¿en qué casilla? ¡en qué casilla que se oiga! ¡en más allá entera que dice! ¿en qué casilla? ¡en más allá y rosario! ¡por quién! ¡por quién! ¡por ¡en más allá y rosario! Así es, queridas amigas y amigos, este 6 de noviembre, Masaya, Chinandega, a la gente va a cumplir a ejercer ese derecho constitucional es el derecho a votar a decidir quién queremos que sea nuestro próximo gobernante los próximos cinco años y ellos y ellos sin dudas sin lugar a dudas la continuidad del desarrollo la continuidad de lo que los nicaragüenses queremos que queremos los nicaragüenses queremos que esos programas que ha traído el buen gobierno se continúen desarrollando que se continúen multiplicando queremos que ese crecimiento que ha tenido Nicaragua se continúe también dando queremos que ese presupuesto que se da para salud para educación que ese presupuesto que se da para carreteras se continúe dando queremos que esta inversión extranjera directa que ha venido creciendo año con año continúe creciendo queremos que esa cantidad de turistas que han venido entrando a Nicaragua y aumentándose año con año también se continúe aumentando queremos en otras palabras que Nicaragua siga creciendo y que el nivel de vida de los nicaragüenses también se continúe aumentando queremos en otras palabras el desarrollo queremos eliminar el hambre reducir los bolsones de pobreza extrema reducir los bolsones de pobreza y para ello este 6 de noviembre vamos a ir a ejercer nuestro voto para continuar desarrollando Nicaragua para continuar teniendo ese buen gobierno. Por ello, amigas y amigos, yo quiero invitarnos a este día. Si queremos que esos programas se continúen desarrollando, vamos este 6 de noviembre a ir a ejercer ese derecho que tenemos los nicaragüenses. Y yo los invito a todos y todas que nos levantemos temprano, que invitemos al resto de la familia, que invitemos a los amigos, que invitemos a los conocidos, a los que están en nuestro entorno, en nuestro barrio, los convoquemos y vayamos desde temprano a ejercer ese derecho al voto, a decidir, pero a decidir cómo ha venido sucediendo, a decidir de manera masiva, de manera contundente, dándole nuestro voto a quién, a quién, a quién, a quién, a quién que no se ve muy bien, votando en qué casilla, votando en qué casilla, así es, amigas y amigos. Y con Daniel y con Rosario vamos a tener el avance en Nicaragua, vamos a tener el progreso en Nicaragua y vamos a tener lo que queremos los nicaragüenses, que le van a levantar nuestro nivel de vida y que se siga levantando también el nivel de vida de todos los nicaragüenses en general. Este fue un poema para el Día de la Revolución. Este poema fue hecho por un señor, por el papa de mi maestra, Juan Machado, profesora Ninet. Este poema dice así. Cuando un pueblo sufre y llora, cuando la felicidad añora, cuando el hambre y la miseria dejan perder la esperanza, surgen las revoluciones de hijos dignos y anegados, dispuestos a dar su vida por recobrar la esperanza. Esa esperanza perdida que nos conmueve la vida, que convierte la tristeza en alegría sin pan. Hoy nuestro pueblo ya canta. Hoy nuestro pueblo ya dan. Hoy refleja la alegría, la felicidad y tranquilidad que gozan todos sus hijos. La salud, el deporte y la cultura llegaron a nuestro pueblo en todita la nación. Gracias, Señor de los cielos, por tan grande bendición. Bendice a mi Nicaragua y a esta revolución. ¿Y dónde está la locura en la arena? ¿Y en Castellana? ¿En Castellana? ¿En que castilla vamos a votar? ¿En que castilla? ¡Viva Daniel! ¡Viva el compañero Rosario! ¡Viva el fruto estadounidense de la Cámara Nacional! ¡Vamos a votar el 26 de noviembre en Santa Juana! ¡En 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 Santa Juana! En Jalapa al norte de Nicaragua el vicemandatario también participó en el cierre de campaña electoral donde los pobladores de esa localidad reiteran su total apoyo a la fórmula presidencial integrada por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, con la finalidad de profundizar a partir del próximo año todos los programas sociales que viene impulsando el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. A continuación presenciarán otros vídeos tomados en Jalapa. El día de hoy Jalapa da la bienvenida a nuestro vicepresidente, el compañero Omar Halesleven. Bienvenido compañero, Jalapa te da la bienvenida. Jalapa te da la bienvenida. Jalapa te da la bienvenida. El 6 senador con King, con Daniel y Rosario. El 6 senador con King, con Daniel y Rosario. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y me hielo de esperanzas y me adentro en el amor. Cuando pienso en lo bueno que vendrá. Trabajando juntos, construyendo juntos. Un futuro juntos, sumando amor a Iván. Caminando juntos, un presente juntos. Un futuro juntos, juntos. Seguiremos adelante. Vamos juntos, siempre al frente, vamos. Con este amor gigante, gigante amor del corazón. Siendo orgullo de mi nación. Por ella siempre yo doy lo mejor. Mi hogar, mi tierra, mi gente, mi Nicaragua. Siempre hacia adelante. Siempre al frente, seguiremos adelante. Somos amanecer y alumbramos el país. La semilla que germinó y somos la raíz. Como árboles de fruto que damos vida. Creciendo en fe, Nicaragua unida. Somos amanecer y alumbramos el país. La semilla que germinó y somos la raíz. Oyendo tu corazón, el palpitar de tu voz. Nicaragua somos dos, vos y yo. Trabajando juntos, construyendo juntos. Un futuro juntos, sumando amor ahí vamos. Caminando juntos, un presente juntos. Un futuro juntos, juntos. Seguiremos adelante. Quiero vivir con vos y ser feliz con vos. Siempre te llevo en mi corazón, Nicaragua. Seguiremos adelante. Quiero vivir con vos y ser feliz con vos. Siempre te llevo en mi corazón, Nicaragua. Seguiremos adelante. Siempre al frente, seguiremos adelante. Nicaragua, seguiremos adelante. Sumando amor ahí vamos. Siempre al frente, siempre al frente, Nicaragua. Juntos seguiremos adelante. Siempre al frente, Nicaragua. Juntos seguiremos adelante. Siempre al frente, Nicaragua. Juntos seguiremos adelante. Juntos seguiremos adelante. Siempre al frente, Nicaragua. Juntos seguiremos adelante. Juntos seguiremos adelante. CC por Antarctica Films Argentina